¡Oh, oh, oh! Lo invisible es el reflejo en el templo de tu ser que habitan las emociones, abre las puertas, explora sus rincones. Secretos bajo la piel se encienden desde la mirada, encerrenla lleno y ser fiel, libera tu alma aprisionada. Cuerpos finos y entregados, que buscan con penetración, olvidan entrelazados, vibrando hacia un mismo sol. Cruza la línea que marca tus diseños, descubre tu realidad, abre los sentidos. Sigue tus instintos, mira a través del espejo, escucha las señales, lo invisible es el reflejo. En el templo de tu ser que habitan las emociones, abre las puertas, explora sus rincones. Secretos bajo la piel se encienden desde la mirada, encerrenla lleno y ser fiel, libera tu alma aprisionada. Cuerpos finos y entregados, que buscan con penetración, olvidan entrelazados, vibrando hacia un mismo sol. Cuerpos finos y entregados, que buscan con penetración, orbitan entrelazados, vibrando hacia un mismo sol. Cuerpos finos y entregados, que buscan con penetración, vibrando hacia un mismo sol.